Sí, muy buenos días a todos y a todas, gracias por venir. La verdad que hoy tenemos la satisfacción de anunciar una nueva gran incautación por parte de la Policía de Río Negro, en este caso, y como lo hemos hecho ya la semana pasada, con una gran cantidad de operativos que llevó adelante también las delegaciones de toxicomanía, en este caso con una gran incautación de sustancia, particularmente cocaína. La verdad que, bueno, yo felicitar a la nueva directora de toxicomanía y en su nombre a las delegaciones de General Roca y Cipoletti, que participarán en este operativo, a la Secretaría de Narcocriminalidad y obviamente a la Jefatura de Policía. Este operativo, en este caso, tiene que ver con un trabajo sostenido que viene haciendo la provincia de Río Negro, con una política pública desde el año 2016 sostenida, donde gracias al aporte de la población, con una denuncia que ingresó al 0800 Droga de la Secretaría de Narcocriminalidad, el aporte de información que hace la Secretaría, la remisión al juzgado federal y el trabajo sostenido de las delegaciones nos permite tener estos grandes resultados. Es una investigación que llevó alrededor de unos tres meses, donde ciudadanos extranjeros que comercializaban estupefacientes en la provincia de Río Negro, gracias a la gran investigación y al aporte de información que se hizo desde la Secretaría, se pudo dar con estos resultados, detener a las personas en el día de ayer, incautar más de 21 kilos de cocaína de máxima pureza, como así también armas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y demás elementos que son de importancia para la investigación. En este operativo exitoso, han hecho un excelente trabajo, como lo vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y bueno, la denuncia ingresó a fines de noviembre del año pasado, se trabajó en la Secretaría y se puso a disposición de la Justicia Federal como se hace habitualmente para que ellos sean los que determinen qué fuerza van a intervenir en la investigación posterior que viene a la denuncia. Esta actividad de investigación fue confiada por el Juzgado Federal a la Delegación de Toxicomanía de General Roca. Ellos trabajaron en comunión con la Delegación de Toxicomanía de Cipolletti porque la actividad de esta gente operaba en ese sector del Alto Valle, entre Cipolletti y General Roca. Ayer a las 10 de la mañana, el Juzgado Federal extiende las órdenes de allanamiento para el ingreso a las moradas que estaban investigadas y también para la detención de las personas. Se trata de los que están detenidos en este momento, son personas extranjeras, varones y mujeres, y el resultado fue óptimo, fue acertado. Consistió en también hacer detenciones sobre un vehículo de transporte, un colectivo, en donde estas personas movilizaban parte de las sustancias. Habían que hacer libros de estudio, así se movían, usando el transporte urbano. Así que en el plazo de las 10 de la mañana hasta las 18, que fue toda la actividad de lo que fue el desenlace de esta investigación, estuvieron los allanamientos en un lugar de acopio, que pertenecía a un lugar de tránsito, porque así operaba esta gente, siempre se iba cambiando de alquiler, alquileres diarios, nunca se acreditaban por mucho tiempo en los lugares que elegían quedarse. Entonces, el lugar de acopio se lo descubre, detecta, allana y decomisa en Cipolletti, también en General Roca, cuando ellos descienden de este transporte urbano, transporte de pasajeros, allí se detienen las personas, se las inmoviliza, y bueno, con la presencia de testigos, se mira lo que traen en las mochilas, están estos paquetes sospechosos que ante el reactivo da positivo a cocaína. Se siguen los allanamientos en moradas que corresponden a domicilios de General Roca, y allí está la principal sospechosa, una mujer, en donde también se incauta un arma de fuego. El arma ya estaba apta para disparos, un arma que estaba con toda la cartuchería completa. De este procedimiento podemos destacar como institución la sagacidad, lo acertado y lo discreto, y profesionales que fue todo el equipo policial, y siempre fue dirigido y supervisado por la justicia federal.